Desde este viernes 9 de septiembre y hasta el domingo 11 se realizará en la ciudad de Osorno la Expo Mujer 2011 en dependencias del Hotel Sonesta y organizado por Patagonia Creativa. Lo principal, según se informó, es la posibilidad de generar espacios de apoyo a las mujeres emprendedoras de la comuna, diseñadoras y productoras, artesanas y artistas que contarán con un espacio para poder exponer, vender y comercializar sus productos. Los visitantes podrán recorrer los stands dispuestos para la ocasión, los que tendrán una diversidad de trabajos en orfebrería, tejidos y productos naturales de belleza, entre otras elaboraciones artesanales provenientes de mujeres con residencia en distintos puntos del país. En tanto, para este día sábado 10 de septiembre, la actividad contará con la participación especial del actor nacional Jorge Zabaleta, por lo que la invitación es abierta a participar a toda la comunidad osornina.